Muy bien, empezamos con un nuevo video Bueno, ahorita tenemos aquí una tarea Que es de acarrear, bueno esta serie sigue siendo de encerrar a los chidos Pero aún no las vamos a encerrar porque tenemos esta tarea de acarrear esta madera Para allá Es buena madera, sinceramente Me da lástima que este palo lo hayamos tenido que cortar Pero bueno, aquí teníamos recuerdos Aquí es donde se grabó la película, la primera película de videos chapín Así que bueno, me trae recuerdos No pues, es una lástima pero Le cayó un medio centellazo al palo Le botó una rama Y para los que sepan, para los que no sepan pues Un centellazo a un palo Este, lo seca Ya no, no sé, creo que mata sus células Creo la electricidad mata sus células De plano, sus células Y ya nos sigue generando Entonces pues ahí Aunque no se muera al instante Se seca y se muere Entonces pues tenemos la tarea Lo hicimos leña Y hicimos madera La madera sirve Aún no tenemos planes para utilizarla Pero la madera sirve en cualquier cosa que se vaya a hacer Cualquier cosa que No sé, una construcción Para hacer una silla Un mueble o algo así O para vender Sirve para muchas cosas Entonces decidimos sacar madera Y ahora tenemos que moverla Y ahora tenemos que moverla Porque por aquí se mueven bastantes personas Que sinceramente Les gusta jalar leña Les gusta jalar lo que ven Así que si ven la madera Seguramente Nos quitarán Un par de reglas Y la verdad la madera está cara Como para dejar que se la Pasen llevando Entonces nuestra tarea de hoy Es llevárnoslas Hasta allá Debajo De los mangos Entonces Yo me voy a llevar uno Porque Me llevaría uno Dos o tres Pero Uno es lo que puedo cargar Con una mano Así que Creo que no puedo cargar Ni uno Pero bueno Ok Uno es lo máximo Que puedo cargar Así que Ahí vamos Les cuento que la madera Está bastante pesada Está como que Bueno Está verde Y obviamente Tiene que estar pesada Pues voy a enfocar El lugar Para que ustedes puedan observar En donde estamos Estamos en un lugar Donde se han hecho Bastantes videos Por parte de videos Chapin Obviamente Y que también Y aquí también Grabamos una película Una mini película Que ya la pudieron ver En el canal De Algo Chapin Entonces Es allá A donde vamos Que hay Pesa Pesa con ganas Quisiera quitarmelo De este hombro Pero no puedo Porque Llevo esta cámara Y sinceramente No puedo hacer el cambio Así que Tengo que resistir Hasta que llegue ya Me va lastimando Una de las orillas Está muy filosa Y me está raspando Con ganas Bueno Permiso chiquis Que lo voy a dejar caer Uno Dos Tres Wow Sinceramente Cualquiera dirá Que Es fácil Pero La verdad es que pesa Un hombre De los fuertes De los que se consideran fuertes Cargaría al menos cuatro Máximo Las que ustedes ven aquí Cinco Cinco sería lo máximo Que un hombre Podría cargar Lo que una mujer Podría cargar Es uno A lo máximo dos Porque sinceramente Está pesado Un hombre carga cinco Pero dándole con toda la fuerza No crean que Poniendo nada más Solo un hombre Se necesitará toda la fuerza No vayan a decir que Que yo soy machista Y que creo que las mujeres No son No son ¿Cómo se llama? No les doy el mismo derecho Si les doy el mismo derecho Pero Tenemos que ser claro Que un hombre Tiene más fuerza muscular Que una mujer Puede que Las mujeres tienen Bastante capacidad Para realizar Diversos tipos de trabajo Eso lo admiro Y lo respeto Pero También está el factor De Que los hombres Tienen más masa muscular Más músculo Y más fuerza Entonces Por eso les digo Que un hombre Podría cargar cinco Y una mujer dos Ahora Si es una mujer De esas fisiculturistas Con un Gran cuerpo Pues obviamente Carga más de cinco Porque Yo he visto Unas mujeres Ahí en el internet Que son fisiculturistas Y la verdad Es que me sorprende Wow Digo Que eran cuerpo De mujer Tienen un cuerpo Pero Más cuadrado Que el mío Digo Yo ni siquiera Soy cuadrado Pero Se me viene igual De cuadrado Que botas Ahí viene Bota Se complica A ver Allá va Al botas Ahí va Su Su viaje Ahí va La novenita También Con un viaje De De Unas reglas Y la chiqui La chiqui Lleva Las reglas Una Una tabla El Willy También lleva Una tabla Tiene fuerza El niño No crean Que es débil Por si pensaron Que el Willy No podía Con uno Pues se equivocaron Chiqui Mira quien te gana Mira quien te gana Lleva lo mismo Que vos Si vos estás Diez años Más vieja Que él Ah bueno Quisiera Quisiera dejar De grabar Aquí Y llevarme dos Porque Porque me siento Muy Muy débil Llevando solo uno Pero Voy a completar el video Y luego voy a carriárselo así Sin grabar Bueno como les decía Está bastante difícil Llevar estas reglas Como pueden ver Botas apenas Puede con dos Y yo los dos brazos Las muchachas Solo pueden con uno Y el Y el Willy Puede con una regla Una tabla Ya Apenas Se mira Si pueden observarse Si se pueden dar cuenta Se ve como que Como que solo la tabla Va caminando Ya ni se ve Willy Se ve como que Sola la tabla Apera caminando Y ya el Willy No se ve Como que Se ve una tabla Embrujada Y va caminando Sola Ok Ok Aquí voy yo Con la siguiente Madre Con la siguiente Con la siguiente regla Digo Así Esta es una regla Bueno un reglón Déjenme recordarles Que este palo Está verde Hace Dos días Le cayó Un mini rayo Y aprovechando Antes de que se secara Y todo Y que afectara O algo así Lo hicimos de una vez Nos salvamos Unas reglas Y unas tareas de leña Ya que La leña se ocupa Para todo Allá lo botó el niño Ya no aguantó Con fuerza Willy Y ya está Lo pesan también Parece una hormiguita Cargando Un pedacito De pan Bueno Parece una hormiguita Cargando Un pedazote De pan Porque El catavo No está Nada pequeña Lo que pasa es que Willy no necesita ayuda Él es hombre Los hombres Aguantamos Pesa Willy Para ahí Para ahí Wow Esto está pesado Aguantá bien Quiero hacer una cosa Te pesó ¿Para peor? ¿De verdad? ¿Mucho o qué? Ya no aguantaron Te duele ¿Y por qué no quisiste Que te ayudaran Que te ayudaran Las patadas? Quería darle Con toda la fuerza Para demostrar Que los hombres Pueden ¿Y qué? ¿Ahorita vas a ir A jalar otro? Vámosle pues Vámosle A jalar otro Ya ven que le dije Quería demostrar Que los hombres Se pueden Lo que pasa es que Hasta un niño Entiende que Que un hombre Tiene Fuerza física Y que te diga Una mujer Oye te ayudo O sea No No tiene nada de malo Pero uno siente así Como que Una mujer tiene Más fuerza que yo Y se supone Que los hombres Tienen más fuerza física No sé si mentalmente Nos ganan Pero físicamente Los hombres Entonces como que Me va ayudando a una mujer Diría Will No Yo les demuestro Que si puedo Como para echarse hule Como para que lo quieran Digamos Siendo un niño Ya entiende eso Pesa botas Y se te entrevista Unos diez minutos Ahí con esas tablas Mira Esta es mi vida real Al que no lo creas Se ve como que Nada De ayer Ajá Pero Siendo que una motosierra Esta pasando A mi Que mavote Esa madera De igual forma No crean El botas Esta para servirles En donde quiera Y cuando quiera A lo que quiera Así es Porque Mira Yo estoy gordo Y todo mi asofoco Pero Yo le re empuja Como ven Dale Porque te va a pesar Bueno Bueno y creo Que ya solo Nos queda Un último viaje Y voy a echar Me voy a cargar Los últimos pedazos Que quedan Y aquí Terminará este video Porque Ya estoy completando Los tres minutos Los trece minutos Entonces Esto hasta aquí Quedará Como les digo yo Siempre gracias Por estar con nosotros Gracias por estar Viendo este video Hasta el final Hasta los minutos Finales Que es donde Yo les doy las gracias Entonces Ya con esto Concluimos Muchas gracias Por estar con nosotras Y nos vemos Hasta la próxima